Maluma fue víctima de bullying después de su primer single se sabe de historias de famosos que en principio sufrieron bullying y mucha gente no creía en ellos pero terminaron callándole la boca a todo el mundo tras su éxito. Y Maluma no es la excepción, tal es el caso de, pues se supo que esta cantante también sufrió bullying por parte de sus compañeros quienes hasta hicieron un grupo de Facebook en el aseguraban que nunca triunfaría. Pues bien, Maluma pasó por algo similar ya que sus compañeros del colegio se burlaban de él y en vez de llamarlo Maluma, lo llamaban Maluka. Te puede interesar, conductora de TV Azteca confesó que recibía burlas por su cuerpo, video, Maluma relató a través de su nuevo documental, Maluma, lo que era, lo que soy, lo que seré, que él también fue víctima de malos tratos por parte de sus compañeros. Maluma contó que su primer single, Farandulera, lo grabó como un regalo de cumpleaños por parte de su tía. Incluso grabó el video, solo como un pequeño juego, pero ese regalo de cumpleaños terminó siendo un hit. Los primeros espectadores de, Farandulera, fueron los compañeros de clase de Maluma, quienes quizá por celos, comenzaron a burlarse del cantante, pues le decían que su primer hit no pegaría. Todo el colegio se reía de él, en vez de Maluma le decía, Maluka, hacían comentarios como hay ese tal pato no va a llegar a ningún lado comentarios feos sobre él, relataron los amigos de Maluma entrevistados para el documental. Maluma es otro caso de éxito de bullying, que ha callado la boca de sus compañeros de salón, y de miles de personas a través del mundo, pues mientras los haters lo critican, Maluma se hace de premios, colaboraciones, reconocimientos, y de muchos nuevos seguidores. Si no has visto el nuevo documental de Maluma, aquí te lo dejamos para que lo disfrutes, Let's Blockade es... guay.